Hola a todos chicos bienvenidos al séptimo capítulo de preguntas y respuestas. Ya sabéis cómo funciona y dejando vuestros comentarios, vuestras preguntas en la sección de comentarios y las mejores, las que te hagan más likes, las que más nos gusten aparecerán en el próximo vídeo. Bueno empezamos con Nacho Andrés Iniesta Pochito 8, está sin nombre. ¿Qué diferencia puedes encontrar entre la placa FG y la placa AG? Bueno, la verdad es que hay muchísimas diferencias para empezar. Si vais a jugar en campo de césped artificial, no compréis FG a menos de que juguéis en un campo de los que tienen los jugadores de primera división. Si vais a jugar en un campo de césped artificial, coged placa AG. Es muy sencillo, los campos de césped artificial son muy, muy rígidos. Por tanto, la placa, los tacos cuando se claven van a dar mucha más presión en la planta del pie que si fuese un campo de césped artificial. Por tanto, lo que va a hacer es reducir esa presión que si estuvieses usando los 12 tacos que usa una placa de FG. Mira, tan sencillo como vamos a coger, por ejemplo, esta bota. Esta bota es una FG. Es una bota pensada para hierba natural. Esta bota cuando entra en hierba natural, todos los tacos se clavan y nosotros realmente nos apoyamos sobre esta zona. Mientras que si estamos en un campo de artificial, los tacos no se clavan, sino que se apoyan sobre el terreno, con lo cual nos vamos a repartir todo nuestro peso por cada uno de los tacos y cada uno de estos tacos va a ser como un clavo que se introduce en nuestra planta del pie. Por tanto, tiene mucha lógica que utilicemos botas con mucho más apoyo para hierba artificial y de esta manera jugaréis más cómodos. No invirtáis nunca a estas cosas. Yo entiendo que la bota de FG os va a gustar más, pero cada bota para lo que está destinada. Además, si luego se le rompe, vendrán a suelopuertos a cambiarla y, evidentemente, si vemos que la habéis usado donde no es, no la podremos cambiar. Pierde su garantía. Si usáis una bota de taco FG en césped artificial y rompéis el taco, esa bota ya no se puede cambiar. Continuamos. Siguiente pregunta, Feb. Jaume Cic, ¿podrían sacar tiempo con tobillera? No me gusta esta pregunta y, de hecho, espero que Nike no saque jamás una bota tiempo con tobillera. Ya tenéis tres modelos de bota con tobillera de Nike. Tiempo es una bota totalmente distinta. Es una bota orientada para el jugador clásico, el jugador que quiere una bota vintage, retro, llamarle como queráis. Y, en mi opinión, sería pervertir la línea tiempo si le vamos a poner una tobillera o una bota de cuero. Pues te voy a decir una cosa. Para empezar, la nueva Tiempo es, para mí, de todo menos clásica. Lo único que tiene de clásico son las sensaciones, pero en cuanto a la estética. Pero la estética es muy moderna ahora mismo. La estética es como un bikini. Deja ver casi todo, pero no deja ver lo más importante, que es la sensación de la bota. La sensación es clásica, o sea que para mí es que sea una bota clásica. Pues te voy a decir, estoy hablando con Max Blau y le hice esta pregunta y me dijo que no lo sabía. No me dijo ni que sí ni que no, pero que todo dependería de las sensaciones y de lo que quisiese el futbolista. Si el día de mañana, de aquí a cinco, diez años, el futbolista está diciendo, oye, me gusta tener tobillera, quiero tenerla en toda la colección, pues, oye, a lo mejor no le vas a decir que no. Max Blau, si ves nuestros vídeos, por favor, no hagáis una Tiempo con tobillera, ¿vale? Dejadnos a los abueletes del fútbol y seguir disfrutando de las botas como tenían que ser siempre. Vale, siguiente pregunta. Esta la leo yo. Fredman nos pregunta, ahora solo porteros, un día a la semana entreno en un campo de hockey, que es moqueta, y cada vez que acabo de entrenar se me llenan los calcetines de hierba. He probado con un cepillo, pero no puedo. ¿Cómo podría quitar la hierba que se engancha al calcetín? Sinceramente, Fredman, yo lo he intentado y por mucho que lo consigas, ¿qué más te da? Va a volver a aparecer al próximo entrenamiento. Sinceramente, entre que es mucho lío tener que ponerte ahí para quitarlo, que de verdad, que te lleva muchísimo tiempo, todo para que vuelvas a tenerlo al día siguiente, a mí no me merece la pena. Aunque la verdad hay que reconocer que es muy molesto, porque ese césped verde que se pega a la ropa me llega hasta el maletero del coche. Cada vez que expiro el coche, tengo que hacer fuerza para que se vaya y ni de ahí se va. Es una incomodidad, pero también pensar que los campos de moqueta, bueno claro, en el hockey no. En el fútbol están desapareciendo y en el hockey no. Pues paciencia y calcetines que sean de fibra lo más sintética posible, para que no sean tan de algodón, sino que sean de fibra para que no se enganche el césped. Es que esto es como pedir que en un campo de césped artificial no se te llenen los tacos de bolitas de goma. Claro. Vale, Fer, pasamos. Siguiente pregunta para ti. Joel Batcott. ¿Sirve el método de Cristiano Ronaldo de dejar en remojo las botas en agua caliente para que se moldeen mejor? Un saludo. ¿Qué piensas? Yo os diría que las botas y el agua son los mayores enemigos. Es decir, meter una bota en agua caliente... Ronaldo, que utiliza una cada partido o una cada dos partidos, no tiene problema. Encontra la bota se la cartone, fuera y una nueva. Nosotros tenemos que hacer que las botas duren todo lo posible. Y sí, el agua, caliente, con el calor se dilata la bota, el pie entra mejor, pero la siguiente vez que las pongáis la bota estará destrozada. Mi opinión. Yo nunca lo haría, sinceramente. Una bota a día de hoy se va a moldar con tiempo. Las hay algunas, como la Hypervenom, que sinceramente no se van a moldar. Es una bota que está hecha para un futbolista que busca unas condiciones muy específicas. Quiere tener una carcasa un poco más rígida, que le aporte distintas sensaciones. Y hay zapatillas que no lo van a hacer. Y, sinceramente, estas tampoco. Y, de hecho, si le pones agua a esta bota, vas a estropear la piel. Así que yo no lo aconsejaría. Jaime Roales Teba. ¿Por qué Nike no hace unas botas de gama media con Dynamic Fit, como las Hypervenom Fatal 2, pero Magista y Mercurial? Pues, a ver, vienen muchas colecciones nuevas en 2016, quién sabe. A lo mejor si la Fatal 2 con collarín ha tenido éxito, Nike dice, ¿por qué no vamos a darle esa opción a todos los clientes que a lo mejor no tienen la posibilidad de tener la bota de gama alta con calcetín, pero sí que pueden conseguir la bota de gama media? Yo creo que sería un acierto. Tú has estado con Max Blau y has hablado con el de cosas. Yo he estado con otra gente de Nike y también he visto cosas nuevas. Y los más pequeños, creo, creo, de momento es un rumor, pero seguramente os atiendan más si os gustan las botas altas con calcetín, con Dynamic Fit. Vale, última pregunta. Sean cajas, ¿por qué futbolistas como Neymar e Isco cambiaron de Nike Hypervenom con calcetín a Mercurial sin calcetín y ahora nuevamente con Hypervenom, pero en este caso sin calcetín? Uff, aquí hay mucha historia detrás, ¿eh? Mucha historia, a ver, voy a dar mi opinión personal, ¿de acuerdo? Nike no ha dicho nada de esto, con lo cual, cual cosa que digamos es su opinión de Fer o mía. En mi opinión, la nueva Hypervenom lo que ha hecho es hacerse un poquito más armada, con lo cual se había creado un hueco Nike que dejó Total 90, que no había cubierto ninguna bota y que ahora Hypervenom ha intentado armarse un poquito más, tener más golpeo de balón, con lo cual la bota es más armada. Futbolistas como Isco, futbolistas como Neymar, acostumbrados a la Mercurial, que luego pasaron a Hypervenom porque también era ligera, ahora se encuentran con esta sensación de que la bota no es un jugador ligero como ellos quieren. Entonces lo que han hecho es irse a Mercurial, es un paso lógico. Nunca busquéis segundas interpretaciones de estas cosas. El futbolista cambia de bota porque hay una que le gusta más dentro de la misma marca. Lo que pasa es que Neymar ha hecho una pequeña trampa que Fernando os va a explicar ahora. A ver, Neymar, como sabéis, seguramente es imagen del siglo Hypervenom. Por tanto, Nike no puede perder a ese jugador. Entonces, si Cristiano es Mercurial y Neymar es Hypervenom, necesitas que Neymar continúe con Hypervenom. ¿Qué es lo que han hecho? Vosotros ahora, cuando veis a Neymar jugar con Hypervenom sin calcetín, es una bota que realmente es una Mercurial. Lo que pasa es que lo que han hecho es meterle la decoración de la Hypervenom. Que sepáis que no es la primera vez que esto pasa. Ya lo vimos en el pasado con Adidas cuando sacó Nitro Charge y Dani Alves no podía ponerse esa bota. Lo que hacían era darle una D0 pero con la decoración de Nitro Charge. Y a mí sinceramente me parece un acierto. ¿Quieres que tu jugador siga siendo imagen de esa bota? Pues oye, dale la bota que quiere, píntala como quieras y se acabó. Y a la vez tienes una colección mucho más completa. Mercurial muy ligera, Tiempo muy clásica, Hypervenom mucho más armada. Y luego tienes la Magista, para el toque es una bota un poquito entre medias entre una ligera y una armada. Me parece sensacional la idea de Nike. Vale, pasamos a preguntas relámpago. Oswaldo Leán, si te dieran a elegir entre la Humbro Special y la Puma Evo Power, ¿con cuál te quedarías? Yo con la Evo Power. Me encantan, son mis dos favoritas pero Humbro Special y. De Saulo 2000, ¿es Nike o Nike? Es Nike. Es Nike. Patroc Place, ¿les gusta más Keylor Navas en el Ramadrid o prefieren a DGA? A mí me gusta Navas mucho pero me hubiera gustado bien ir a DGA. Segundo la emoción de Fer, estoy encantado con Keylor Navas pero si viniese DGA, mucho mejor. Juan Pablo Naranjo, si pudieran ser patrocinados por una marca, ¿cuál sería? Nike. Adidas. Camilo Guerrero, además del fútbol, ¿qué otra cosa quisieras ser? Pfff, tantas cosas. Me gusta el rock. Me hubiera gustado ser una estrella del rock, macho. ¿Sabes? Además con ese pelo que tenías antes. Sí, me hubiera dado para darle ahí con la guitarra. Yo, piloto de motos, piloto profesional de MotoGP. Pasamos a nuestra nueva ronda, la pregunta de ¿qué me dices? Y esta vez hemos escogido una de EdgarHH que nos pregunta, hola, actualmente ¿dónde se encuentra el señor Sánchez Broto? Quiero saludarle, gracias. ¿Lo sabes tú? Sí, tú también lo sabes. Sí, claro, lo sé. Sánchez Broto pues sigue con nosotros, siguen solo porteros. Evidentemente ya no es tanto la cabeza visible porque ya somos un montón de ellos. Está camino entre Málaga y Zaragoza porque en Málaga tiene la familia, pero sigue siendo la persona que controla todo, que controla todo esto. Es el ojo de Sauro. Es el ojo que todo lo ve. El ojo de Sauro. Pues sí señor, y le vamos a hacer llegar tus saludos además para que sepa que todavía os seguís acordando de él porque es el padre de toda esta idea de la que tanto disfrutamos, tanto vosotros como nosotros. Bueno chicos, eso ha sido todo por el séptimo episodio de preguntas y respuestas, pero Pedro, el octavo cae en un día muy especial. Pues sí, dentro de dos viernes va a ser 1 de enero. ¿Y eso qué significa? Año nuevo. Año nuevo, con lo cual vamos a tener que hacer un capítulo un poquito especial, ¿verdad? Pues oye, yo había pensado que podéis dejar comentarios o preguntas mucho más especiales, que no sean solo relacionadas con el mundo del fútbol, que sean divertidas y así las podemos incluir en ese vídeo. Capítulo especial que vais a decidir vosotros. Así que chicos, nos vemos el año que viene. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!